Pues continuamos. Tenemos que ir hasta aquí abajo así que... Vale, pero luego tenemos esto. Que podemos entrar más adelante. Que ya han puesto ya el nuevo episodio. Así que vamos para allá. Como vamos jugando poco a poco... Pues... A ver, no hemos... Bueno, principalmente como juego a otros juegos también. Pues... Vale. No hemos terminado. Lo otro. Se supone... Trajes nuevos serían estos tres. Veamos qué pasa. Fiesta de Halloween. No tengo que cambiarlo. Delaney está disfrazado de uno de los mayores enemigos. Averiguemos cuál es. Todos llevan traje. Son de los míos. Aquí tenemos una lectura, ¿no? Que no es... Lo que buscamos. El Dr. Delaney está por aquí. ¡Eh, mira! Tengo que encontrarlo antes que... ¡Somos Spidermanos! ¡Mira cómo me muevo! ¡Piu, piu, piu! ¡Ja, ja, ja! ¡Acudan todos! ¡A la diabólica, Sha! Disculpe. ¿Es usted, Dr. Delaney? ¡Ah, Spiderman! ¡Mi némesis! ¡Esta vez no me cogerás! ¡Oh, no! ¿Qué será de mí? ¡Este es tu fin, Spiderman! ¡Ya te tengo! ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman. Lestillo. ¿Dónde tenemos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Comed! ¡Comed, mis pequeñines! ¡Que os oiga a gritar! El que está arrojando caramelos podría ser Delaney. He de subir ahí arriba. Alcanzar... ¡Esto para ti! 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 Busco a Isaac Delaney. Eh... Está en la pista de baile. Justo ahí. El lagarto de la bata. A ver cómo se mueve. ¡Sí, Teo! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Sí! ¡Que os oiga a gritar! ¡Qué bien baila, tú! ¡Ah, por ahí! ¡Ah, por ahí! ¡Si es Spider Boy! ¡Como somos archienemigos, tenemos que luchar! ¡Sí, eso luego! ¿Qué pasa, Spider Pardillo? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¡Eh! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Pándale la cara, Spiderman! ¡Pero qué leches! ¡Vaya! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Soletaan todo esto en directo! ¡Entonces todo esto en directo! ¡A por él, Spidey! ¿Qué quieres? Se lo han llevado. Por culpa del Tuyn Traster. ¡Comed! ¡Comed mis peque- Mira que bien grabar este episodio de Halloween Más o menos ahora que es casi Halloween Con cuidado Decidme que queréis Es una broma, ¿no? Son armas falsas Atrás, ya ¡Suéltale! ¡Acachad las cabezas! ¡Cielo santo! ¡No nos matéis! ¿Estáis todos bien? Sí Vale Esto ¡Feliz Halloween! Vale, por aquí ¿Qué tal una luz más tenue? ¿Qué tal una luz más tenue? ¡Feliz Halloween! 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 ¿Dónde se han llevado a Delaney? Muy bien. Allí está el doctor Delaney. ¡Vamos en medio! ¡Vamos! ¿Quién? ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Oscar. ¿Cómo? ¿Cómo sale eso? El tiempo escasea, Isaac. ¿Cómo se llama? Señor negativo. ¡Se acabó, Lee! Sí. Parece que no está de acuerdo. Wow. No. ¿Su nombre? Doctor Morgamayor. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ya están todos! ¡Debo encontrar a Lee! Bueno pues hemos visto en acción al Mister Negativo Señor Negativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me va a hacer mal! ¡Debo evitar que pasen a mayorías! ¡Gracias! 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 No está haciendo toda la gente Yuri, te necesito Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU Sí, aquí estoy Luego te lo explico Necesito que encuentres al Dr. Morgan Michaels Martin Lee va a por él Recibido Vuelto al cole, completo Spiderman, ¿quién es el Dr. Michaels? Creo que es el científico jefe del aliento del diablo ¿Lo has encontrado? Sí y no Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad Pero no me revelarán su ubicación Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale, creo que sé cómo encontrarlo Que aviso si hay suerte Pues ya nos explicarás como es posible Bueno, pues voy a dejar ese Aunque sea eso ya está ¿Encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí Y Lee también Oh no, ¿qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase Es terrible Alguien de reparar a ese hombre Lo haremos Antes de morir, Delaney le dio un nombre a Lee Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé Pero seguro que trabaja en el proyecto del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo del aliento del diablo? Sí, escucha, hace cinco años Osborn se dirigió a Fisk y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto para el aliento del diablo? Si es tan peligroso como pensamos, entiendo el motivo ¿Y el laboratorio? No está en el archivo Osborn hizo que Fisk destruyese los registros sobre él Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construction Conociéndole, habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que es el momento de hacerle una visita No creo que vaya a contarte nada No pensaba preguntarle Vale, así es como entraré en la oficina de Norman No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a cal y canto Vale, entonces hay que hacerlo con sigilo, ¿no? Que no nos vean Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera Hay cables de red Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Ya está, un módulo de seguridad Parece que hay cuatro por todo el edificio Debería facilitar las cosas ¿Qué leches? Equipos respondan Equipos Seibol Alpha a la espera Parece un problema eléctrico Recibido Vigilad el exterior mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil Vale, supongo que no te dejarán ir Hacia Ellos Así que habrá que hacerlo Poco a poco Hay que mirar mucho A todos los equipos Seibol Parece que tenemos un problema de software Hemos llamado a un experto Recibido Seguimos la inspección exterior Vale, nosotros tenemos que tener cuidado con los láser estos A ver, hay que pasar por aquí Y tenemos el segundo Ahí está el segundo módulo ¿Qué? Atención Alguien está haciéndose con el control de un subsistema Iniciando protocolo Delta Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día Equipos Seibol Informad Inspección exterior negativa Todo despejado ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos Estamos evaluándolo Mantened el nivel actual de alerta Hay drones Ahí Vale, dos módulos más Gracias Atención agentes de Seibol Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto Estamos analizando los datos Permaneced alerta Recibido control Vale, va bien ahora Y... Espérate Vale Ahí está Mierda Otro subsistema desactivado Que un equipo escanee el exterior de la planta 85 Recibido, enviamos un pájaro Andando Hola MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar Sabía lo del doctor Delaney Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels Vale Pero no hagas tonterías Hablando de tonterías ¿Dónde estará el último? ¿Dónde estará el último? Vale Vale, aquí está el último móvil. Ahí está el último. Bien, ya puedo entrar en la oficina de normal. Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Inspección exterior negativa, ¿lo cerramos todo? Aún no. El señor Osborne está realizando una llamada importante, pero seguid buscando. Tiene que haber alguien ahí fuera. Si hemos conseguido entrar. En la izquierda... Entra en el despacho de Norman. La estatua Neo de la casa de sumastas. Deben de estar hablando de lo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman. Pero no es suficiente. Por eso estoy en pleno allanamiento. Un tanto ilegal, pero moralmente aceptable. Premio. No accederá al... GR27 El doctor Morgan Michaels es el científico, jefe. Pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. Fibrosis quística, Huntington... ¡Qué locura! ¡Chungo! ¡Hola! GR27 es el aliento del diablo. Se diseñó para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo. Vale. Debes, ¿sabemos lo que tenemos que hacer? Pues completado. Ya sabéis que estoy a hacer dos misiones. Con esta... Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto. El aliento del diablo no se diseñó como arma. Es un tratamiento para enfermedades genéticas. Pero su forma actual es terriblemente imperfecta. Al intentar reparar el cuerpo, lo destroza. Necesitamos encontrar al doctor Michaels. No confío en que Sable sepa controlar algo tan letal. Puede que tenga una pista. Charles Standis está retenido en el recinto de Sable en Central Park. Seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels. Estoy intentando llegar hasta él. ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Colarse en una de las instalaciones de Sable. El plan puede torcerse rápido. Tengo que dirigirme a Central Park. Vale. Pues tendríamos que ir por allá. Pero... Novedad. Traje nuevo. Vale. Espíritu de la armadura. Traje Mark IV. Habilidades. Aquí ya podemos subir esta. A la tope. Y nos quedamos con esta misión. Gracias.